Cálmate. Cálmate, aún no te rindas. Cuanto más cruel sea, más valiente serás tú. Dicen que cuando dos ramas se separan así se vuelven más fuertes. Al igual que nosotros. Al igual que nosotros dos, nada puede hacernos daño. No mientras estemos juntos. Cada golpe que recibimos nos hace más fuertes, nos fortalece y aumenta nuestro vínculo. ¿Cómo en el libro? Somos dos partes tratando de llegar a todo. Lo entiendo. Eso es lo que llaman amor, me digo a mí mismo. ¿Ser parte de un todo? ¿Fluir más allá del tiempo en un cuerpo? Te lo sabes de memoria. Me sé todo de ti de memoria. Estaba dispuesto a dar mi vida para que ni una sola lágrima cayera de tus ojos. Estaba listo para quemar el mundo para que nadie te hiciera daño. Ahora soy yo quien te lastimó y te hago llorar. No lo sabes, pero esto es peor que la misma muerte. ¡Maldito! 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 Ve a hablar con Yusuf. Lamenta que hayamos peleado. Hazlo feliz y tranquilízalo. No te los vas a quitar de nuevo. Yusuf no sabrá que hay un problema entre nosotros. No lo haré. Este no eres tú. Este no es el hombre que eres. Este no eres tú, no lo eres. Esto, esto es lo que soy y vivirás aquí bajo mis términos. Confié plenamente en ti. En realidad, yo hasta pensé que me amabas en serio. Por favor, dime. Porque no puedo entenderlo. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste engañarme sin dudarlo siquiera un segundo? ¿Cómo es que pudiste casarte conmigo? ¿Cómo me tocaste con las mismas manos? ¿Qué mataron a mi hermana? ¿Cómo podías tocar a Yusuf con esas manos? ¿Qué no te dolió ni siquiera un poco? Cuando mataste a mi hermana, ese pequeño niño, ¿no pensaste que una parte de Yusuf también moriría con ella? ¿Crees que no estoy herido? Cada momento que te miro, ¿crees que no es una cadena perpetua para mí también? Pero el pasado no cambia. Lo hice. Y te tendrás que acostumbrar. Vivirás conmigo en esta mansión, con el asesino de tu hermana. Ya no tienes opción. Lo hice. Y te tendrás que acostumbrar. Vivirás conmigo en esta mansión, con el asesino de tu hermana. Ya lo dijo. Lo dijo. Lo confesó. Lo hicimos, Firat. Lo logramos. Ya confesó. Eso es todo, capitán. Eso es todo. Confesó, capitán. Confesó. Al fin. Seger, hiciste un gran trabajo. Ahora solo queda una cosa por hacer. Tienes que traernos esa grabación rápido. Sin perder el tiempo. Estamos esperándote. Hice que confesara. Tienes que traer. Vamos a ver. Tienes que traer. Tienes que traer. Tienes que traer. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Lo lograste. Me volviste loco y me sacaste las palabras de la boca. Pero... No. No te vas a librar de mí esta vez. No hay nada de qué hablar. Fallaste. ¿Por qué? Dejaste claro desde el primer momento que has tenido a esto puesto. Tú... en realidad no sabes con quién estás tratando. No hay nada de qué hablar. No hay nada de qué hablar. Gracias por ver el video.